También mencionar que pese a que en ciertos tramos del partido hubo algunas acciones fuertes no hemos superado la barrera de 15 faltas, apenas llevamos 10 Pero eso sí, las tarjetas Las tarjetas sí, por la contundencia, tenemos 3 amonestados pero lo interesante es eso, la fluidez con la que se ha llevado a cabo este partido un partido que vimos, inició con algunas jugadas muy interesantes la oportunidad más grande fue para la Universidad de El Salvador y que también intentó a través de esto, los disparos de media y larga distancia Sergio Rubio era quien intentaba en esta ocasión y era un partido que comenzaba así, disputado, tratando de hacerse sentir la nueva filosofía del Club Deportivo FAS y también la continuidad por parte del profesor Edgar Enrique quien manifestaba hace algunos días de que iba a ser un partido complicado esta una gran acción por parte del Club Deportivo FAS sobre banda de la derecha donde aparecía el centro de Jairo Enrique, es el jugador más desequilibrante dentro del plantel tigrillo en esta primera mitad esa barrida que intentaba Melvin Alfaro que al final de cuentas aparecería Rolando Morales, el rolo impidiendo esa anotación aquí venía la primera tarjeta amarilla del partido un balón sobre media cancha lo comentábamos durante el desarrollo del encuentro una falta prácticamente innecesaria que comete Kevin Calderón y que le merece, le merece, le merecía la tarjeta amarilla luego este balón sobre sector de la derecha nuevamente le quedaba ahí el rebete y el disparo de Guillermo Nicolás Estradela quien se inaugura y con bailecito incluido ponía el primero en Ciudad Universitaria el primero de la apertura 2016 y el primero del marcador lo que les mencionábamos sobre la media cancha tocaba Juan Marcelo Aymar la pelota llegaba a los pies de Jairo Enrique sin profundidad se la dejaba a Estradela y este con parte externa ahí vemos la repetición Aymar Estradela Enríquez ve como interna el jugador argentino ahí le queda después del rebote a Edwin Martínez y el disparo lo esconde al palo largo del Rolo Morales y era el gol de la ventaja y la alegría para los fastanecos luego este otro disparo pelota que quedaba para Luis Elmotor Contreras que fue exigido por tramos en el primer tiempo pero que supo responder bien y hay que resaltar la buena condición de este caballero lo decíamos no solamente por las que termina resolviendo esta que si entra apagamos las luces es algo que mencionábamos durante el desarrollo de la primera parte el técnico Edgar Enríquez hizo énfasis y aquí la polémica del partido es falta o no es falta eso será un tema para conversar durante el desarrollo de los programas que tendremos en Tivo Sports a las 8 de la noche en el noticiero si hay jaloneo pero es lo normal me atrevería a decir que así como puede haber marcado la marca la falta de Aymar puede haber marcado incluso falta de Martínez el alón de Edwin Martínez y de Aymar y es ahí donde se pita la falta según Ismael Cornejo y aquí otra acción donde pierde balón importante el sector defensivo de la Universidad de El Salvador ese ha sido el problema de la U en esta primera parte la pérdida de balón en esa zona central que lo ha metido muchísimo en problemas esta que salva a Rolando Morales y si hay algo que me llama la atención si bien es cierto el jugador el arquero suplente de la Universidad Héctor Ramírez Carvajal es muy buen arquero pero no tiene esta habilidad de jugarse el área con el José para no pensar en eso y dice Jotzi Gamer buen fútbol en HD muchas gracias por estar en sintonía y Juan José nos dice hey calmados primer tiempo ya están hablando como que si fases el campeón atención se puede venir el empate cántelo conmigo gol 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 donde apareció Carlos Martínez 4 minutos El gol estaba en la banca para Club Deportivo Universidad de El Salvador. Descuido defensivo por la banda izquierda de FAS. Y es ahí donde aparece en la incorporación de los volantes el señor Martínez, Carlos Martínez. Decretando el empate. Y en el marcador se hicieron presentes los dos, número 22, uno por cada bando. Vemos ahí el balón, lo que te mencionaba. El estilo de juego, los balones largos van a Colitulo, el centro. Ahí en el rebote le intentaba controlar a William Guerrero, pero se la deja cómodamente a su compañero Carlos Martínez. Que solamente tiene que darle colocación. Presionar la teclita de L2 para colocarlo. Y ahí la puso pegada al palo. Pero mirá, me quedo con... Qué pobre la marca de Xavi. Mirá, lo deja, pero ni siquiera le pone en pie. Vale el desvío de Guerrero. Y qué definición más exquisita la de Carlos Martínez. Y ahí no le hace nada al rolo. Cuando se viene el tiro de esquina, se viene FAS. Puede venirse al segundo. No, cántelo conmigo. ¡FAS! ¡The Club Deportivo FAS! ¡FAS! Mira, mira quién es Es Jonathan Águila El pase viene precisamente, mira ahí Cobra Castillo El cabezazo y ahí, donde tiene que estar un delantero Esto es digno de destacar porque es prácticamente la revancha O el inicio de la revancha que puede darte el fútbol Después de una recuperación difícil de la lesión de rodilla que tuvo este jugador Ahora regresa y con gol A un conjunto cocotero que se ha quedado también a las puertas de la clasificación Al igual que la UES, que finaliza perdido Y señores, Club Deportivo FAS arrancó con triunfo Este Apertura 2016 Ha revivido el Tigre Dos por uno derrota el día de hoy en el Héroes y Mártires A la Universidad del Salvador Sobre el minuto noventa y un